hola muy buenos chicos como estan sean bienvenidos a un nuevo episodio de fluketown 2 se que han querido esperar mucho fluketown 2 después de grabar de mi otro juego y les tengo que decir que hoy día vamos a completar las misiones uso una dosa mega mórfica para ganar una batalla y aquí uso una dosa mega mórfica para ganar una batalla 10 y 25 gemas para que sea ganar una batalla en el modo duelo a ver con que cofre 8 y aquí gano una batalla en el modo duelo 3 veces y pues nada vamos a jugar primero vamos a usar las 4 mega mórficas que tengo que forcear son tengo otras mas pero no se preocupe a ver pero no se preocupe a ver vamos a jugar a ver vamos a jugar el modo multijugador a ver si gano a ver 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 un segundo chicos ok ya estamos otra vez ok ya lo sabía de esto de nuevo ok todo no va a ser fácil a ver 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 nivel fácil es muy fácil sí sí gracias con el modo duelo 3 veces no 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 Ok, la mayoría me pide modo duelo, así que lo nomás lo tengo que hacer. No, 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 no. No, 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 no. No sé qué hago, la mayoría. Nomás lo hago porque quiero. También porque alimenta a mis babosas. No, 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 no. No, 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 no 7% de apariencia ¡Ay, me meto bien! ¡Ay, me meto bien! Creo que hubieran uno de los cofres mediales 8 horas a esperar, 8 horas Bueno, no será nada fácil Sigamos Ya, ya me maté Ahora sí que me estoy apurando En matar a estos tifos Ya, no importa Ay, no puede ser internet Apagué mi internet A ver si eso para con los libros No hay internet Solo me falta este Debo este Ok Literalmente mala suerte No hay Me faltan otras 5 partidas y terminamos Juntos Este No hay tiempo que perder Y listo No hay tiempo que perder Oh, le ganamos Y por cierto chicos, les quería decir que Para los que no saben y los que vien mis videos También voy a hacer un nuevo canal de Y listo Y listo Y listo Y listo Solo eso Y listo 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 Y listo